Primera hora Celebrarán taller de urgencias obstétricas. Temas importantes para la atención de la mujer embarazada que solicita servicios médicos en el área de urgencias de los hospitales serán tratados en un taller de urgencias obstétricas en el que habrá de participar personal médico de la jurisdicción sanitaria número 5. De acuerdo con la coordinadora del Departamento de Salud Reproductiva del sector salud, Marta Mirel Salazar, dicho taller se llevará a cabo el próximo 16 de junio en el Auditorio de la Jurisdicción Sanitaria y será impartido por ginecólogos del Hospital General. Detalló que el curso va enfocado a médicos y enfermeras de todas las unidades médicas de la jurisdicción sanitaria y el objetivo principal es que los especialistas en ginecología estén actualizados en este tipo de eventos obstétricos y de esta manera bajar los índices de mortalidad materno-infantil. Mirel Salazar destacó la importancia de que las mujeres embarazadas lleven un control prenatal adecuado para que al ingresar al hospital para dar a luz sea en óptimas condiciones de salud y así obtener un resultado favorecedor tanto para la madre como para el bebé. Desde hoy sobre 42 centígrados el calor. Sin ser temporada de canícula, que es considerado el periodo de temperaturas más altas en la región, Nuevo Laredo registrará los días próximos jueves y viernes el clima más cálido del inicio de la temporada de verano. De acuerdo a reportes del Sistema Meteorológico Nacional, Nuevo Laredo quedará durante los días jueves y viernes bajo una ola de intenso calor que oscilará en los 42 grados centígrados. Omar Enríquez, director de Protección Civil, informó que ante la severidad del calor, el Operativo Paisano Verano 2016 fue adicionado con recorridos por calles de la periferia de la ciudad. Hizo saber que el Operativo Paisano contará con personal capacitado para atender mecánicamente a los vehículos de los paisanos, sin descuidar el de tipo paramédico para atender personas con problemas ocasionados por las altas temperaturas. Omar Enríquez dijo que para los días jueves y viernes están anunciadas temperaturas altas que oscilarán en los 42 grados centígrados, en tanto que el sábado será de 39 grados centígrados y el día de hoy martes alcanzaría los 40 grados centígrados. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.